Hola mis amores, ¿cómo están? Este es un video que me solicitó mi querida y preciosa amiga Virginia Su canal es Virgen43 De cómo mezclo los geles con glitter Cómo preparo yo mis mezclas para gel Entonces voy a proceder rapidito Yo tengo acá este envase pequeñito Y voy a utilizar esta cucharita para medir Tengo el gel transparente Rosa transparente Y voy a tomar una medida de esta De este gel Aquí hay que procurar trabajar Con protección, ¿no? Con papel toalla y todo abajo Para que no se manche Entonces aquí vemos Tengo el gel aquí Ya después que tengo el gel acá Eso es dependiendo de la cantidad que quieran hacer, ¿no? A ver, les digo La medida Ustedes vieron que yo utilicé una cucharita de estas No muy llenas Entonces Tenemos que utilizar siempre menos cantidad de glitter Porque el gel de lo contrario no va a secar en la lámpara Entonces yo tengo el empujador de cutículas para medir Y vamos a poner cantidades pero muy, muy pequeñas En este caso yo tengo este glitter holográfico en rojo Que lo voy a agregar Aquí vemos una cantidad pequeñita Y le voy a poner Una puntita De polvo de glitter En rojo también Y otra puntita en dorado Esto simplemente haciendo un mix Para ayudar a Virginia A comprender Cómo yo hago los mixes Entonces ahí voy revolviendo Voy revolviendo Y veo la consistencia, ¿no? Si no está muy llena Y todavía puedo hacerle Colocarle un poco más Por lo menos aquí voy a colocarle polvo de glitter ¿Verdad? Porque todavía Todavía se puede Tiene buena consistencia Y todavía se puede agregar un poquitín Pero un pelín más No es Tanto, ¿no? Así que voy a agregarle del rojo Y un poquito menos del dorado Entonces lo voy a mezclar Lo voy a mezclar Y regreso para colocarlo en un tip Lo curo en lámpara Por cuatro minutos Porque tenemos que darle mucho más Tiempo de curado al gel Cuando le colocamos glitters Porque está mucho más saturado Entonces, ok Allí ven Lo que resultó Ok, este es el resultado Después de haber curado en lámpara Ya lo ven que aquí no está ni pulido Ni con top coat Nada Es el brillo natural del gel El brillo normal del gel Perdón Entonces, aquí vemos Con los glitters Como se ve Recuerden Esto fue simplemente Para mostrar las cantidades Y como yo mezclo Los glitters con el gel Como hago mis propias mezclas Espero haberle despejado Las dudas a Virginia Que fue la que me solicitó Este tutorial Igualmente cuando vamos a trabajar El gel con pigmentos Tampoco se agrega demasiado pigmento Y se va haciendo A medida que se agrega el pigmento Se va haciendo la prueba En la lámpara Para ver si seca Porque ese es el problema Muchas veces Que el gel no seca No importa si lo dejemos Cinco, diez minutos Bajo lámpara Por el exceso de glitters Y pigmentos De igual forma Hay que ir midiendo Y son cantidades Muy pequeñas Aparte El pigmento Se mezcla muy fácilmente En el gel Y bueno Queda bastante Bastante Pigmentado Y hay que ir haciendo pruebas Poco a poco Entonces nada Les mando Un saludo enorme A todos Besos Y muchas bendiciones Y para ti también Virginia Un beso enorme Abrazos Y nos vemos A la próxima Chao Chau Chau Chau